Pologolo es el nombre que lleva a una quebrada que se encuentra en el barrio San Miguel de Yaguarcocha, que desde hace varios años atrás está siendo contaminada por la basura que botan los propios moradores. Sobre salud se necesita que no boten basura, no boten desperdicios de los pescados, todo le boten a la quebrada. Entonces, realmente Yaguarcocha merece mejorar sobre la salud, sobre el turismo, pero para dar un mejor mantenimiento o que nos visiten los turistas, estamos dando una mala imagen en ese sentido. El agua que corre por esta quebrada es de riego y también agua de lluvia, y quienes tienen terrenos productivos la utilizan para la siembra, y con el agua contaminada puede afectar la producción. Realmente sí, sí puede estar afectando a los cultivos, porque botan lo que es vísceras, lo que es de tripas del pescado, le botan a la quebrada y eso llega, y entra a la laguna, también influye eso, que no estaría bien, le están contaminando a la laguna. Según explicó este morador, no existen contenedores de basura en la vía aledaña a la quebrada, y la gente la acumula en la calle, y por el clima y la presencia de perros callejeros, la basura la prefieren botar a la quebrada, sin embargo, esta no es una justificación ante la contaminación que están generando. Nos hace mucha falta eso para poner, depositar la basura ahí, porque los perros llegan y les rompen las fundas y se riega todo, es un desastre eso y no está bien. Las autoridades que toman cartas en todo eso del asunto de que ven los basureros en sus respectivos lugares, hay esquinas que donde deben de botar, porque los moradores también no ven el horario, vienen y botan sin saber si vendrá o no vendrá el recolector, entonces todas esas situaciones de que sí hace falta concientizar a la gente de que haya cultura de todo mismo. Desde la directiva barrial han realizado algunas reuniones para dar solución a este problema, sin embargo, saben que necesitan la ayuda de la municipalidad para dar ejecución a cualquier proyecto. Primeramente que vengan a un estudio y ver qué es lo que quedaría mejor, al hacerle entubado o al hacerle solo los muros cada lado para poder limpiar de repente, porque mire, si se tapa no habría cómo limpiarle, ni quién se entre a limpiar ahí dentro, en cambio al hacer solo los muros una maquinaria llegara y siguiera limpiando, de acuerdo, porque ahí interfiere junta de aguas, de riego, entonces que si es que hay presupuestos pues de hacerle los muros, invertir esos dineros, que quede bien las cosas, para la visión que se ve no se le ve tan bien así, se está dando una mala imagen a relación de turismo. El agua de esa quebrada desemboca la laguna de Yahuarcocha, considerado uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad de Ibarra, por lo cual desde la directiva de este barrio piden la ayuda inmediata de las autoridades. Con cámaras de Cristian Miño, Andrea Rojas, TVN Canal.